Y esto va para los doctores Rony y Huyito Mejía, los hijos del capo Andulio Mejía. Oye José Leandro y Leandro José Loparela, encurazao. Me enamoré de una muñequita, la más bonita que había en mi tierra. Estoy dormido, sueño con ella, estoy despierto, la estoy pensando. Esa morena es tan pura y bella, como la capilla de Berlín. Ayer cuando pasé por su casa, me robé una flor de su jardín. Esa morena de pelo largo, coqueteara a mí me enamora. Cuando estoy lejos no veo la hora, de regresarme para estar con ella. Cuando estoy lejos no veo la hora, de regresarme para estar con ella. Maraleto y Adolfo Andrés Dino Rosa, de la Junta Palazabana. Y los inseparables, Agui Osman y Silvio Álvarez. Madre Orlando Carreño, nos ha gozado. Un beso de ella es como la miel, y sus ojos como las estrellas. Todas las tardes las voy a ver, porque no puedo vivir sin ella. A levantarme bien tempranito, enseguida miro pa' su casa. Quisiera volverme un colibrí, tan tempranito este es su jardín. Robar los pétalos de una rosa, cuidarlo solo para mí. Robar los pétalos de una rosa, cuidarlo solo para mí. Y la gente del comercio, Gadimiro Jiménez, Tomás Irojosa, y su señora Hortensia, el Pacha. La pureza que hay en su mirar, me vuelve loco y me desespera. A caminar parece una reina, como la que vemos en Cartagena. Muy difícil de comparar, la belleza que hay en mi morena. Caminar su porte de reina, es lo que me motiva a cantar. Por ti mi amor es puro y sincero, como el calor de la madre mía. Me llevaré a conocer mi pueblo, como el arhuaco a la serranía. Me llevaré a conocer mi pueblo, como el arhuaco a la serranía. ¡Gracias!